Autoridades del Ayuntamiento de la Capital y de Cerro de San Pedro signaron un convenio de colaboración con la intención de fortalecer acciones, programas y proyectos que permitan posicionar al territorio en materia turística, de desarrollo económico y sin dejar de lado el aspecto social, cultural y de medio ambiente. La alcaldesa de Cerro de San Pedro, Esmeralda Abigail Nava Loredo, agradeció la disposición y coordinación para que ambas partes puedan avanzar. Somos municipios hermanos y vecinos. Cerro de San Pedro es la zona de San Luis, San Luis como Estado. Nos queda aquí a 20 minutos la belleza que tenemos en Cerro de San Pedro. No nos gusta presentar tanto, pero es de los municipios más bonitos que tenemos en San Luis Potosí. En tanto, el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, destacó que la organización entre los municipios obedece la necesidad de consolidar planes a largo plazo, por ejemplo, a 10 o 20 años. puntualizó que el criterio es de impulsar a la zona metropolitana. Hay una agenda que vamos a estar compartiendo, porque hemos hablado del tema del agua, hemos hablado de la ecología, del crecimiento urbano, que es fundamental. Pero lo más importante es que a través de la parte histórica, la Fundación de San Luis como Estado se da allá, hay que preservarla, hay que cuidarla, hay que ligarla a la historia de la capital del Estado. Así que agradezco mucho la disposición del Ayuntamiento. Con imágenes de Herrera, Paula Rodríguez, Noticieros Canal 7.